Mi nombre es Karen Pamela Rocha Ruiz y soy candidata para la diputada del tercer distrito. Este distrito está ubicado en Mexicali, Baja California, es parte de la ciudad. ¿A qué se dedica Karen? Soy estudiante y deportista. Bien, ¿por qué, siendo estudiante, deportista, tal vez vivir una vida tranquila, decide participar como diputada, como candidata? Porque noto todas las inconformidades de la gente y claro, como soy una ciudadana común, también las noto. Entonces, pues es bueno que la gente conozca todas las necesidades que hay y que hay una persona siendo una ciudadana común que dé este anotar y a saber todos los puntos que nos inconforman como ciudadanos. ¿Tiene usted la oportunidad de algo muy importante si es que llega al Congreso del Estado a ocupar un curul, a presentar iniciativas? ¿Cuáles son sus prioridades o cuáles son sus programas o proyectos? Me gustaría saberlos y que la gente tenga conocimiento. ¿Qué ofrece usted? Más que nada, accesibilidad. Creo que es muy importante porque las personas que tenemos capacidades diferentes no se nos ha tomado en cuenta. Los diputados actuales no han hecho su trabajo como debe de ser. Creo que todos somos iguales, como lo dice el artículo número uno, no hay que discriminar. Y ya que es inaccesibilidad no hay independencia. Otro punto, la salud. Creo que la salud es lo primordial para poder llevar a cabo cualquier cosa. También en el caso de la educación, es para todos. Igual no me estoy enfocando solamente en personas con capacidades diferentes. A lo mejor lo estoy diciendo un poco más, me estoy enfocando más. ¿Por qué? Porque es un tema en el que nunca se ha tomado en cuenta. Y creo que todos tenemos derechos. Veo que usted es una persona con capacidad diferente. ¿Esto no le va a reducir actividad o ímpetu para seguir y lograr su triunfo? Si es que este llega. Creo que no. Se nota las capacidades. ¿Qué opinión le merece ahorita la política en Baja California? ¿Está explosiva? ¿Está negativa? ¿Es positiva? ¿Traiciones? ¿Problemas? ¿Cómo ve a la política en este momento en Baja California? Pues, creo que hay un poco de todo. Como todos quieren ganar ahorita. Nuestro partido es un partido nuevo. Y ojalá que la gente nos dé la oportunidad. Y sé que ya muchos no creen en la palabra ya de uno. Pero esperemos que les den la oportunidad a nuevos partidos. ¿Tiene usted confianza en el Instituto Electoral del Estado? La verdad no. ¿Por qué? Porque a veces es común que se dejen manipular por otros partidos. Bien. Por último, un mensaje más. Un último mensaje en esta grabación para la gente que le está viendo y escuchando. Esperemos que voten por el partido municipalista y que voten por mí para ser diputada del tercer distrito. Y de todo corazón, van a notar ustedes un cambio. Muchas gracias. Gracias.